Hola, ¿cómo están? Soy Mariana Osorio y estoy muy contenta de acompañarlos el día de hoy en esto que es GBTV, donde el estilo también se puede ver. Y lo pueden hacer a través de la página de internet marefm.com y nos pueden escuchar con la música que más les gusta aquí en el 99.7 de su radio. Ahora que si quieren disfrutar de todos los eventos sociales que ya se encuentran impresos en nuestra revista de GB, bueno, pues pueden adquirir la de este mes, que es la número 73, y engalana la sonrisa de Ana Carmina Osejo Valle. Y bueno, para todos aquellos que me van a acompañar en este recorrido por los eventos sociales más relevantes de Veracruz, comenzamos. Fíjense que quien hace poco festejó 25 años de vida sacerdotal fue el padre Armando Vargas de la Fuente, quien lo hizo, bueno, pues celebrando en la iglesia de Santa Rita de Casia con una misa, la cual, bueno, pues presidió él mismo, dando gracias por estar acompañado de familiares y amigos que lo hacen disfrutar, bueno, pues de este aniversario de plata. Déjenme decirles que después de la misa, bueno, pues todos degustaron de una rica comida y grata compañía. Acompáñenme a ver cómo estuvo este día tan especial. Acompáñenme a ver cómo estuvo este día tan especial. Acompáñenme a ver cómo estuvo este día tan especial. Acompáñenme a ver cómo estuvo este día tan especial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.